Este domingo se celebró el Día del Padre, fecha en la que el comercio aumenta sus ventas con los regalos dedicados al jefe de hogar, y que preocupaba debido al aumento de contagios que se había registrado durante el Día de la Madre el pasado mes de mayo. Una celebración para la cual el comercio se preparó adoptando las medidas de seguridad que ya se han vuelto comunes a los distintos locales comerciales desde el inicio de la pandemia. Es decir, un aforo reducido de clientes en cada local, toma de temperatura del ingreso y uso obligatorio de mascarillas, medidas de que la ciudadanía ya ha adoptado, así como también, la forma en que dicha celebración se debía llevar a cabo, con la moderación y distancia adecuada. Claro, lo que pasa es que hay que hacerlo familiar nomás, con los miembros de la familia, con los niños que no han salido a la calle, pero igual hay que celebrarlo, es una fecha importante para la familia. ¿Se puede celebrar con el Día del Padre o tiene que estar alejado? ¿Cómo es tu situación? Algo prudente en realidad, con las personas que tú vivís, generalmente. El regalo ideal para quienes se detenían a conversar con nosotros era principalmente la ropa, abrigada, para enfrentar así los meses de frío. Ropa invierno, para que estés bien abrigadito. Bueno, hay hartas cosas, puede ser desde un pijama, que estamos en invierno, no sé, un suéter, unos calcetines, si es más económico, hay un montón de cosas. Sin embargo, más que obsequios, lo principal es el cariño y preocupación que los hijos demuestren a sus padres, sobre todo en tiempos de pandemia, en la que los afectos son más necesarios, pero así también más difíciles de entregar. Uno como papá, lo mejor de su hijo, no es un regalo, nada, cosas grandes. ¿Se fijan? Es algo más el cariño que uno necesita en este tiempo y sobre todo la gente de edad. Con el Día del Padre, una fecha especial para celebrar en familia, aun cuando la pandemia que vivimos obliga a un ambiente más recatado, previniendo los contagios, desde el comercio y las medidas que adopta, hasta los propios hogares.